Yo tuve un hijo, Luis Alberto. Un hijo de los dos que perdí. Pensarás que ese muchacho es nuestro hijo. ¿Y si lo fuera? Si yo te dijera que el muchacho que entró aquí a robar es el hijo que un día regalé. No te lo creería. Tú no regalaste ningún hijo. ¿Y si fuera verdad? Tendrías mi desprecio eterno. Te repudiaría, Mariana. Jamás te podría perdonar que hubieras regalado un hijo. La madre que regala un hijo no tiene entrañas. No te lo perdonaría jamás. Pues bien, Luis Alberto. Debes de saber que... Perdón, señor. Creí que ya habían terminado de... De conversar. ¿Te... Ordeno que sirvan la cena, Mariana? Ya le avisaremos, Ramona. Sí, sí, señor. Por favor, Mariana. No vayas a discutir. Debemos reconocer que hicimos mal en salir sin pedir permiso. No te lo creería. Tú no regalaste ningún hijo. ¿Y si fuera verdad? Tendrías mi desprecio eterno. Te repudiaría, Mariana. Jamás te podría perdonar que hubieras regalado un hijo. La madre que regala a un hijo no tiene entrañas. No te lo perdonaría jamás. Estamos presentando... Los ricos también lloran. Y ya le rané a la hija. Para no perder la antena la noche. ¿Qué? ¿Qué? De me debíamos acabar deernar. No te loonan y la desaparecido. Pero ya se van a tener las garras. Pues bien, ya no te lo ha Victoria. Pero ya no es un hijo no puede dar un día. No te lo ha caído. Pues bien, ya no hay ningún hijo no har lande. Gracias.